Entre las hebras de esta vida, te observo divagar de un rincón a otro en la casa que te habita. Túnel en penumbra es lo que nos separa, y lo reconstituyente son estas ganas de contenerte. Sonrío e imito danzas atrayentes que iluminen tus pisadas, mientras entrecierro los ojos para descubrirte en la imperfección de la existencia misma. Revierto el alma y vuelvo a equivocarme cada 50 kilómetros transitados. Indiferencia quizá, atribuirle todo a la monotonía, a la dispar sinfonía que ahora se desprende de tu caos, una brevísima oscuridad que parpadea milésima a milésima redescubriendo universos que sólo divisan tus ojos. Apartado constante del despojo es el cántico de la penumbra. El todo se transfigura y converge con la nada, ininteligible, sordido, audaz quizá dentro de sí mismo. Busco entender, mas no me encuentro. Entonces suelto aquello que creí poseer, y me atrae la penumbra hasta la profundidad del pasillo mismo. Cuerpo fuliginoso entrelazándose en mis dedos, ingenuidad de noche pasajera, eternidad en tus ojos.